Si bien es cierto, aún no hay nada definido con el proyecto minero Tía María. El consejero por la provincia de Islay remarcó que el gobierno ya debe tomar acciones para que se resuelva o no el problema sobre la instalación de la minera Sauter, para que inicie el desarrollo de este proyecto que sobrepasaría una inversión superior a los mil millones de dólares. Indudablemente las percepciones tienen que quedarse de lado porque de por medio está el interés nacional y también regional y provincial. De tal manera están en una permanente disyuntiva en las cuales fijan caracteres que verdaderamente involucran acciones a las cuales tendríamos que tocarlos con muy buena razón, con conciencia, para que no podamos recrudecer momentos fatales como los que sucedieron anteriormente. Ignacio Gutiérrez remarcó además que la nueva hoja de ruta impuesta por el Ejecutivo da pie claramente a promover el desarrollo de este tipo de inversiones en la región. Esta determinación de parte del Estado debe estar acorde a las negociaciones que se logren concretar con los dirigentes del Valle de Tambo para lograr un acuerdo e iniciar la explotación del cobre en esta zona del país. El gobierno ha fijado una línea dentro de su agenda de gobierno a las cuales impera la autoridad, pero que esto no motive ni propicie un desenlace en las cuales pudiera ocasionar daño a los intereses de la provincia y mucho peor todavía si es que se desencadena una actitud violentista. Así como el gobierno central ha tomado las riendas de las negociaciones en Conga, se espera que en las siguientes semanas el gobierno central se pronuncie sobre el nuevo planteamiento que realizará para observar la posibilidad de reflotar estos proyectos que generarían una gran cantidad de puestos de trabajo en la zona del Valle de Tambo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!